Gregorio Amaro, responsable de registros civiles en Chicama, informó que hasta este jueves 15 de agosto se podrán escribir las parejas interesadas en participar en el matrimonio civil comunitario que se estará celebrando el 28 de agosto. Hasta la fecha, ya se han registrado 10 parejas que desean contraer matrimonio en esta ceremonia comunitaria. Amaro detalló que los requisitos para escribirse incluye en la presentación de partida de nacimiento, copia de DNI, certificado médico y constancia de soltería. Buenos días amigo Julio, gracias por la oportunidad que nos permite, como municipalidad hablo, y también como responsable de esta oficina de registros civiles, para llegar a las parejas que hasta el momento no han realizado su matrimonio. En esta oportunidad la municipalidad, como bien decías tú, de que va a realizar el matrimonio comunitario el día 28 de este mes. Así es. Señor Gregorio, el día límite de cierre de esta secreción de las parejas que quieran regularizar, formalizar su hogar, ¿hasta cuándo tienen la oportunidad? Bueno, hasta el día 15, a más tardar, estamos recepcionando todos los trámites de las parejas que todavía no han tenido la oportunidad de formalizar. Los esperamos. Hasta el momento, sí, están viniendo, ya un promedio de 10 parejas, sí, y todavía siguen viniendo, ¿no? Como también vienen a consultar acá en la oficina, estamos llanos a atenderlos. Señor Gregorio, este matrimonio comunitario es a nivel de todo el distrito, digamos, pueden participar también parejas de Sausal, de Chiclín, de los asentamientos humanos, de los anexos, eso sí, también, todo ello. Así es, amigo Julio, este, es a nivel de jurisdicción que abarca, como bien decías, Chiclín, Sausal, Quemazón en sus alrededores, y bueno, esa es la oportunidad que está dando el señor alcalde a través de esta actividad, ¿no?, de este evento que es el matrimonio comunitario a todas las parejas de la jurisdicción. Queríamos saber también, mucho de repente, la pregunta es si todos estos costos son cero, o tiene un precio, señor Amano. Bueno, todos los documentos, por ejemplo, las personas que tienen inscritas sus partidas en este lugar, y por supuesto, este, también residen dentro de la jurisdicción. Toda la documentación en lo que respecta a partidas, certificado domiciliario, certificado de soltería, son, este, son gratuitos. Entonces, conversamos también con el médico que trabaja en nuestra municipalidad, en el centro poblado de Chiclín, exactamente, y también está ya no apoyar, ¿verdad?, entonces, también va a aminorar los costos. Entonces, se espera, pues, que hasta el día 15, que es el último día de reseccionar los documentos, se puedan acercar a su oficina, y así ya quedar listos, pues, para el día 28, donde se va a realizar este matrimonio. Bueno, los requisitos, de repente, finalmente, para muchos que no conocen, ¿cuál serían los requisitos indispensables de la pareja que presenta? Bueno, los requisitos son las partidas de nacimiento, el certificado domiciliario, certificado de soltería, certificado médico, copia de los DNI, tanto de los contrayentes como de dos testigos, y también la publicación del edicto, eso sí no puede ser gratuito porque lo emite el periódico a nivel de la provincia de Trujillo, así es. Se espera que el matrimonio civil comunitario del 28 de agosto reúna un número significativo de parejas, consolidando una tradición que promueve la unión y la legalidad matrimonial en la comunidad de Chicama.